Hola Alan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Nadia, muchas gracias. Ya enlace judío. Alan, estás terminando tres años de mandato de presidencia en la comunidad Betel. Quisiera preguntarte cuál es la satisfacción principal que te dejó haber realizado esta labor. Bueno, yo creo que me deja muchas satisfacciones. Uno, digo, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Es imposible decir, ah, todo estuvo perfecto, todo funcionó como yo hubiera querido. Este es un trabajo donde se enfrenta, cuando uno preside una comunidad, se enfrenta a desafíos todos los días. Y cosas que van cambiando, a las cuales hay que ajustar y hay que reaccionar. Y bueno, lo ideal es también hay que planear hacia adelante, no solamente reaccionar ante las cosas que suceden. O sea, satisfacciones yo creo que sí se armó un equipo muy bonito. Tomó tiempo, tomó realmente un proceso prácticamente de los tres años, porque veníamos nosotros de tener un esquema de tener dos mesas directivas. Una mesa de consejo y una mesa ejecutivo. Un poco como tiene el CDI y la Keilash Genasi, donde el consejo ve un poco la directriz general, la relación con otras instituciones, la representación ante el comité central y un poco el largo plazo. Y el ejecutivo es el que maneja el día a día. Ese modelo que utilizó Betel prácticamente durante 55 años, sentimos al interior que ya estaba agotado. Entonces fue una decisión de la mesa del consejo, junto con el ejecutivo que nos cambiáramos a un esquema de una mesa única. Y ese proceso realmente nos tomó prácticamente los tres años. Yo fui el primer presidente de esta mesa directiva única. Y pues me dejan como satisfacción que se armó un equipo realmente muy bonito. Finalmente los que somos voluntarios en las instituciones comunitarias, pasamos mucho tiempo dedicándonos a esto. Y bueno, uno quiere generar por lo menos un buen ambiente, porque conflictos siempre hay. Entonces si hacemos un buen equipo, pues las cosas funcionan mejor. Y se armó realmente un buen equipo. Y mérito de toda la gente que quiere trabajar, que está dispuesta a donar de su tiempo para ser activista en la comunidad. Y creo que nos tomó tiempo, pero realmente funcionó muy bien. Esa es una de las grandes satisfacciones. Entonces dejo un equipo muy bien armado. Entonces creo que le dejo el trabajo a mi sucesor un poquito más fácil. Donde es más fácil crear y organizarse cuando ya hay un equipo con quien uno puede trabajar. Y la verdad tenemos un muy buen equipo de activistas en Betel. Alan, sé que la pregunta no es para ti, sino más para un tesorero. Pero, ¿cómo está la comunidad Betel en cuestión financiera? Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que todas las comunidades pasamos por momentos complicados desde el punto de vista económico. Porque las necesidades al interior de la comunidad cada vez son más importantes. Hay necesidades de temas de salud que está atendiendo justamente el CAE. Se están atendiendo a nivel intercomunitario, porque todos tenemos los mismos problemas. Pero de repente el apoyo que se tiene que dar a los socios para cuestiones de salud es muy importante. Cada vez requiere más de recursos. Ayudas en general. La gente necesitada en la comunidad. La comunidad Betel, por ejemplo, sí tenemos una situación demográfica donde tenemos realmente mucha gente de la tercera edad. Donde muchos llegan a ese momento en su vida y no tienen seguro médico. Y probablemente no tienen toda la seguridad económica que necesitan tener para los años que hoy en día vive la gente. No, afortunadamente la expectativa de vida es mayor. Y de repente como comunidad y como país en general, como sociedad en general, no estamos bien preparados con ahorros suficientes para cuando uno llega a esa edad. Mucha gente no tenía en las generaciones anteriores la cultura de tener seguros de gastos médicos. Entonces las necesidades de apoyo social dentro de la comunidad en general cada día se incrementan más. Y bueno, los costos operativos de una comunidad también se van incrementando. Entonces hay que asegurarse que los ingresos continúen al mismo ritmo. Las comunidades tenemos ingresos de diferente manera. Betel, por ejemplo, tiene una cuota para cada uno de los socios. Pero todavía dependemos muchísimo también de la generosidad de los socios que aportan donativos. Y donativos para proyectos, pero también para el mismo gasto corriente de la comunidad. Entonces nunca sobra dinero. También hay que comentar, Betel está en proceso de construir su nueva sede. Es un proyecto muy importante. Este está ubicado en la zona de bosques, prácticamente al lado de donde está el Colegio Maguén David. Y es un proyecto importante que nos está consumiendo muchos recursos. Ahí dependemos también obviamente de donativos. Entonces, aunque no es la misma tesorería, pues es la misma comunidad. Vamos a tener nuestra nueva sede allá, una construcción muy importante. Esperamos estar mudándonos allá en los próximos dos años. Y eso también requiere de muchos recursos y de mucho trabajo. ¿Recursos que ya están resueltos o que se irán resolviendo en el camino y con esto pudiendo tal vez alentar el proyecto? Bueno, nosotros esperamos que no va a haber ese riesgo, pero siempre lo hay. No tenemos todos los recursos totalmente ya planeados. O sea, hay una muy buena cantidad y una cantidad importante. De hecho, ya tenemos más del 30% de avance en el proyecto. Pero sí, no hemos terminado, digamos, todo el esfuerzo de recaudación. En eso estamos, pero esperamos contar con el apoyo de las familias de Betel para poder llegar a eso. Hay dos factores en esto. Uno es tener los recursos suficientes y después es tenerlos a tiempo. Uno puede tener compromisos, pero se van dando a través del tiempo. Entonces, las dos situaciones hay que ir resolviéndolas. Vamos bastante bien encaminados, pero sí, todavía falta un esfuerzo de recaudación para poder asegurar que completemos a tiempo el proyecto. Ahora, ya que tocas el tema, ¿con qué van a contar estas nuevas instalaciones de la comunidad Betel? Bueno, las nuevas instalaciones van a tener prácticamente lo mismo que tenemos hoy, pero en otra zona completamente diferente en la ciudad. Mucho más cerca a donde están hoy en día la mayoría de las familias de Betel, aunque bueno, siguen todavía geográficamente dispersos. Va a tener obviamente un templo principal, va a tener un templo diario. El servicio diario Betel tiene evidentemente rezos en la mañana, en la tarde, todos los días, los 365 días al año. Va a tener un templo diario, va a tener una micve, va a tener jardines, va a tener un anfiteatro afuera, va a tener la posibilidad de tener eventos al exterior, terrazas, un salón de fiestas mucho más amplio que el que tenemos actualmente, y en una zona donde se facilita mucho más para eventos. Entonces realmente estamos tratando de darle al socio la posibilidad de hacer sus eventos al interior de la comunidad, algo que todas las comunidades queremos hacer, pero en una ubicación que funcione mejor para ello. Y bueno, va a tener obviamente áreas para oficinas, salones de clases, no para una escuela, o sea, Betel no pretende poner una escuela ahí, sino que para clases de bar mitzvah, de bar y bat mitzvah, para clases para niños de judaísmo, justamente niños que no acuden a escuelas judías. Bueno, va a tener una parte del conjunto, aparte evidentemente, el estacionamiento y todas estas áreas, vamos a tener otro edificio de 3.000 metros cuadrados donde vamos a poder tener salones para todo tipo de actividades, conferencias, oficinas, realmente un espacio muy atractivo, ubicado en una zona donde hoy en día está prácticamente la mayoría de la comunidad, las escuelas están todas muy cerca de ahí, mucha de la gente que vive hoy en Tecamachalco, en Bosque de las Lomas, la Herradura, Interlomas, Bosque Real, bueno, pues todos relativamente bien conectados a esa zona, las Lomas también, obviamente hay todavía parte de la comunidad que vive en Polanco, que vive en otras zonas, pero básicamente la comunidad en general se ha movido a esa parte de la ciudad. Ahora, Alan, una de las preocupaciones principales en la comunidad Betel es el tema de la asimilación, ¿cuál crees que es la mejor manera de enfrentar este reto? Mira, yo creo que la asimilación puede ser una preocupación en cualquier comunidad judía del mundo, en cualquier país y en cualquier comunidad. La verdad yo creo que México, la comunidad judía en México ha sido muy exitosa en el tema de prevenir la asimilación, yo creo que probablemente de las comunidades más exitosas en todo el mundo. gran parte de eso probablemente es el esfuerzo en educación, donde un porcentaje muy alto de los hijos de nuestras familias acuden a instituciones educativas de la comunidad, y por lo tanto la identidad empieza desde muy chico con la comunidad. El tamaño también ayuda, de repente en comunidades, en países donde hay comunidades más pequeñas, es más complicado mantener la identidad judía, es más fácil la asimilación, el tamaño de la comunidad en México ayuda. Betel no tiene una escuela, entonces no tiene esa parte del arraigo de la identidad a la comunidad, pero un porcentaje importante de nuestros socios sí acuden a instituciones educativas de la comunidad, y algunos fuera de la comunidad. Entonces para eso pues tenemos muchos programas para jóvenes que estudian fuera de la comunidad, para que asistan a eventos para jóvenes, desde niños en Betel, para que tengan esa identidad. Esas familias que tienen sus hijos en escuelas fuera de la comunidad tienen ese miedo justamente, están muy conscientes del esfuerzo que tienen que hacer para compensar el hecho de que sus hijos no estudian en una escuela judía. Y siento que Betel tiene muchos retos, en esto no es un poco diferente de las otras instituciones. Betel es miembro del movimiento conservador, a veces no se conoce tanto que implica ser miembro del movimiento conservador, que implica realmente el movimiento conservador, tiene una gama muy abierta, una comunidad que pertenece al movimiento conservador puede internamente definir un poco cómo quiere llevar su vida religiosa. Y Betel, básicamente yo diría que su principio, Betel está muy apegado a lo que son las tradiciones, a la religión como tal, pero pues creemos un poco en llevar nuestra vida religiosa muy congruente con lo que es nuestra vida al día a día fuera de la institución. Para nosotros es muy importante los valores, es algo que inculcamos mucho dentro de la comunidad, el sionismo, es muy importante la tradición. Y Betel yo creo que en eso ofrece una alternativa muy interesante para gente que quiere mantener la tradición, estar cerca, pero vivir su religión de una manera muy congruente como lleva su vida en general. Entonces, bueno, en la asimilación yo creo que es un esfuerzo a nivel comunitario, de todo intercomunitario, no comunidad por comunidad, la parte educativa es esencial. Y bueno, tenemos que asegurarnos de atraer a los jóvenes, de que participen, de que tengan su identidad en todas las edades, desde niños, pero después cuando asisten a universidades, realmente mantenerlos cerca. Esa es una parte importante para combatir la asimilación. Finalmente, Alan, ¿cuál es el reto más importante que queda por hacer? Bueno, hay muchos temas. Yo creo que en esta labor comunitaria nunca uno termina de hacer todo lo que quiere hacer. En Betel, y yo creo que también en otras comunidades, el reto más importante es atraer a los, tener a los jóvenes activos en la comunidad. Este es muy importante. A veces decimos un poco que, pues, tenemos a las familias cuando se casan, ¿no? Y de repente los vemos de regreso, quizás para el Brit Milá, de cuando tienen un hijo para darle el nombre a su hija, y después los perdemos hasta la Bar Mitzvah, y ahí los volvemos a recuperar, y después a veces los perdemos otra vez hasta la boda, ¿no? Entonces, realmente, bueno, sí, la comunidad ofrece todos estos servicios de ciclo de vida, pero la intención es que todos estos jóvenes estén dentro de la comunidad activamente. Entonces, hemos empezado con un programa que estamos en el tercer año para generar liderazgo entre los jóvenes, y que los jóvenes tengan la posibilidad de realmente tener voz y voto en la comunidad, y que lleven a la comunidad hacia donde la quieren llevar, ¿no? Entonces, también los activistas nos estamos haciendo un poquito más viejos, y hay que abrir espacios para los jóvenes. Ha sido muy exitoso este programa, ya tuvimos dos generaciones de jóvenes, jóvenes en edad de entre 25 y 35 años, donde participan en un seminario, viajan a Israel, realmente prácticamente becados por la comunidad, donde asisten a también cursos y seminarios sobre identidad de lo que es el movimiento conservador, y, bueno, visitan diferentes lugares en Israel, que les de interés para los jóvenes, y a su regreso se integran a los comités que ellos quieran integrarse. Si quieren participar en el área de prensa y comunicación, o en la atención a socios, o en el área religiosa, en el área administrativa, se integran a los comités, y está funcionando muy bien. Entonces, ya van dos generaciones, en la primera viajaron 10, en la segunda viajaron 12 jóvenes, y, bueno, creo que después de cinco años tendremos 60, 70 jóvenes activistas involucrados en la comunidad, y que van a marcar el futuro de la comunidad, la dirección a donde quieran llevar a la comunidad, y necesitamos, necesitamos, Betel es considerada, todavía comparada a las otras comunidades, una institución joven, Betel tiene 57 años desde que se constituyó, pero 57 años también es bastante tiempo, entonces, pues hay que estar renovándonos y poder incorporar a jóvenes a la parte importante de la comunidad, el manejo, las decisiones que las tomen también los jóvenes, ¿no? Ese es un reto importante. Hay otros, hay muy buena relación a nivel intercomunitario con las otras comunidades, a través del comité central, y otros esfuerzos que se han hecho, el CAE que está viendo el futuro de la comunidad, como un ente, no como seis o siete diferentes comunidades, sino que como un ente comunitario. Ahí hay un esfuerzo importante que hay que hacer, hay que hacer más cosas juntos, tenemos que encontrar economías de escala para resolver muchos de los problemas, el tema de salud justamente es uno de ellos, y tenemos, para Betel es importante que permitiéramos más movilidad dentro de la comunidad, la comunidad ha sido muy exitosa, pero tenemos que adaptarnos, cada vez hay más matrimonios, pues entre miembros de todas las diferentes comunidades, y tenemos que dejar decidir a las parejas jóvenes en qué comunidad quieren hacer su vida, o sea, debe haber mucho más apertura en ese término, y Betel no es, es una comunidad conservadora, pero no tiene por qué ser una comunidad conservadora ashkenazí, Betel está abierto a todas las denominaciones, a todos los orígenes, y cada vez hay más parejas que, uno es de una comunidad, otro es de otro, los abuelos son de diferentes comunidades, los padres, y por lo tanto tiene que, nosotros sentimos hacia adelante, tiene que haber mucha más movilidad dentro de la comunidad, lo que nos debe interesar es que la gente justamente no se asimile, esté dentro del paraguas comunitario, pero en la comunidad que quiera estar, que haya más libertad, si el modelo ha sido exitoso, no se trata de cambiar todo el modelo, pero tenemos que ir adaptándonos, ya somos una comunidad en general, es importante conocer nuestros orígenes, pero también tenemos que adaptarnos a la situación actual. Alan, finalmente, ¿qué te dejó para ti de manera personal, haber trabajado como presidente en la comunidad Betel? Mira, yo insisto y suena como un cliché, pero siempre digo que el trabajo comunitario te deja mucho más de lo que tú dudas, para mí eso no hay ninguna duda, yo veo la labor de un presidente de una comunidad como alguien que termina siendo alguien conciliador, que tiene que realmente buscar lo mejor de todos, y tratar de evitar los conflictos, prevenirlos y resolverlos cuando se dan, porque los conflictos tienden a llegar solos, entonces no hay que generar conflictos, hay que resolverlos, porque conflictos siempre hay, situaciones complicadas. A mí me deja mucho más de lo que yo di en tiempo, sí sacrifico mucho, sacrificé el tiempo que le dedico a mi familia, probablemente algo también a mi trabajo, evidentemente, pero te da mucho, no solamente en las relaciones con la gente, pero muchas veces tienes que interactuar directamente con las familias que son socios, y atenderles, y escucharlos, y tratar de apoyarlos, y la gente reconoce eso, y lo agradece, y eso te deja mucha más satisfacción, te enriquece, conoces gente realmente muy diversa, te encuentras en situaciones complicadas, te permite apreciar más la vida en general, suena muy filosófico, pero la vida en comunidad tiene muchos beneficios, y esa manera de interactuar con la gente te enriquece mucho, yo comenté en la asamblea, que fue mi último informe, que un estudio de Harvard, que se acaba de completar después de 80 años, sobre la felicidad en los seres humanos, y una de las conclusiones es que la gente es feliz cuando vive en comunidad, y yo creo que eso hay que apreciarlo, es la manera de interactuar, de tener un, después del círculo familiar, de vivir en comunidad, enriquece las vidas de todo el mundo, entonces evidentemente, hacer presidente de una comunidad, sale uno muy enriquecido de esta experiencia. Pues Alan, te agradezco muchísimo tu tiempo, y gracias también, por un trabajo comunitario, que requirió de tanto. Muy amable, muchas gracias a ti por tu tiempo, y por la entrevista en el espacio. Que sigan los éxitos, gracias. A ti, muchas gracias.